Los hijos lo fueron a dejar ayer por allá, a la realidad. ¿Cómo? Los hijos fueron a ir por allá. ¿Ya? Pero ustedes no estaban. Y le hemos dado las pepitas y pan con vitamina este con pleno B, porque no quería comer al pobrecito. ¿No es bravo? No, creo que no. ¿Cree? A ver. ¿Es bacho o es hembra? Hembra, creo que sí. Como es la cola. Como es si me conociera toda la vida. Así se portó con usted también, como es la cola. Sí, que lo cogieron. ¿Y por qué cree que lo han botado? No sé por qué es de bravo. Y mi hija le dijo que si ya no lo querían, lo botaban a la calle. A la calle. O sea, ya no lo querían y lo botan a la calle. Fuera. Y ahí ya lo cogieron. Lo cogieron. Ajá. Y aquí ya lo pusimos aquí, porque afuera se muere. Fue, yo no lo fui para soltar el macho. Sí, o sea, sí se ve que lo han abandonado hace tiempo, porque está, está delgado. Y, pero, está más animadito porque yo lo puedo comprar. Lo que pasa es que incluso hasta los dueños mismos, ahorita están mirando por acá. Entonces yo quería evitar eso de... Vámonos más adelante, más adelante grabamos. Sigamos, sigamos. Dale, dale nomás, dale nomás. Yo voy a apuntar al perro. Que es el perrito que está aquí. Ni siquiera me he dado cuenta si es macho o es hembra. Pero el punto es que... Está muy delgado. Sí, está muy delgado. Y es muy, muy, muy cariñoso. Eso sí, eh... Obviamente... No sé... A ver niño. Le está cayendo como sarno. Está por aquí, por aquí, por aquí. Listo. Déjame ver si me paso la parte de atrás para que... Para que lo vean. Es que no quería. Había mucha gente allá. Ok, ahí sí se ve bien. Niño, usted parece que me cono... Niño, niña. Niña. Niña, usted parece que me conociera de toda la vida. Esos besitos. Dame un besito. Ok. Vámonos. Nos vemos en una próxima ocasión. En el video... Cuando le ingresemos al albergue. Como está muy flaquito... Yo creo que va a comer bastante. Así que... Vamos a ver allá. Así que pues nada. Recuerda dar un like. Y una compartida de este video si te ha gustado. Chao.